¿Dónde estamos? Jenny Jenny, despierta ¿Junior? ¿Dónde estamos? No sé, pero mejor será saberlo Chicos, qué bueno verlos Fran, qué bueno que estés bien ¿Dónde estamos? No sabemos, pero creo que nos han secuestrado Bienvenidos jugadores ¿Quién eres? Tranquilos, solo quiero que jueguen un juego ¿Y qué clase de juego es? El juego se llama, el juego del calamar Espera, el juego del calamar Sí, así es No quiero morir Pues tendrás que jugar para sobrevivir Vale, jugaremos tu juego Y si ganamos los tres Nos dará 10 billones de dólares Vale, vayan a la puerta abierta Este juego se llama Lu Sí, sí, lo sabemos Luz verde, luz roja Tenemos que avanzar mientras la muñeca no nos ve Y si nos ve, seremos eliminados Aún déjeme presentar Pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Casi llegamos Este juego es muy fácil Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Ganamos